Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video tutorial El número 13 del curso Java Enterprise Edition 7 En el que vamos a ver los ejemplos que quedaron pendientes del video anterior Relacionado a lo que es persistencia y mapeo de objeto relacional Utilizando JPA2 con Ibernet Bien, vamos a Eclipse Ok, una vez que hayamos creado el Working Set El correspondiente al módulo 7 Y también haber importado los proyectos Y por supuesto después de importar los proyectos hay que actualizar La dependencia de maven Y con eso podemos empezar a generar los proyectos y luego ejecutarlos Vamos a comenzar por el más básico, el más simple Un proyecto en el que se le incluye las librerías de JPA Y por supuesto también de Ibernet Entonces acá vamos a estudiar un poco Acá tenemos la validación Y por acá tenemos JPA Entonces acá está la dependencia de JPA con Ibernet Ya estamos utilizando Ibernet JPA Su versión Y también el Entity Manager Y con eso tenemos un OK para trabajar con JPA Lo segundo es Los recursos SRC Main Resource Dentro de MetaInf Vamos a tener El archivo de configuración de JPA El Persistence.xml Acá se define una unidad de persistencia Una unidad de persistencia con un nombre El nombre puede ser cualquiera Se configura el proveedor En este caso vamos a utilizar Ibernet Luego tenemos el Data Source O la conexión a la base de datos Por defecto Vamos a utilizar la que viene incluida En el servidor de aplicaciones Que estamos utilizando En nuestro caso con Willfly O Wildfly Luego se configura un par de propiedades Por ejemplo el dialecto Acá vamos a utilizar La base de datos H2 H2 Que corresponde al Data Source Luego tenemos acá Que de forma automática Cada vez que se inicie O levante el proyecto Nos elimine El base de datos Si es que existe Y la vuelva a crear Entonces Create and Drop Luego Que nos muestre El SQL Generado En la consulta De JPA En la consola Para saber Como se van generando Los queries Y si están correctos Y es Como lo queremos Implementar Y en fin Y así Diferentes Opciones Entonces Este archivo Persistence.qml Es muy Importante Y luego Tenemos Dentro De los recursos El archivo Import .sql Y acá podemos Escribir Nuestro propio Script SQL Por ejemplo Para insertar Datos De prueba Acá Estamos insertando Datos de prueba Bien Luego tenemos Las clases En las clases Por ejemplo Es muy importante Producir El Entity Manager Entonces acá Vamos a anotar El atributo Entity EntityManager Que va a ser Utilizado Por nuestra Aplicación Y con Persistence.context Lo que hacemos Es Inyectar Es Inyectar Una Instancia Del EntityManager Entonces Se inyecta Y una que se inyecta Se produce Con el mismo Nombre En este caso EntityManager Por lo tanto Después Se puede Inyectar Con la notación Inject En nuestras Clases O componentes CDI Entonces El Persistent El Persistent Context Es para inyectar En una forma De obtener El EntityManager Desde La unidad De persistencia Por supuesto Que se genera A través De este XML Luego Por ejemplo Acá tenemos El listado Action Y acá vamos A inyectar El EntityManager Ya con La anotación Inyect CDI Por lo tanto Va a inyectar Esta referencia Que es producida Con la anotación Produces Que ya la conocemos Una vez que tengamos El EntityManager Ya podemos Generar Una consulta Por ejemplo Obtener Un producto Por su ID Por el ID El ID Se obtiene a través De la anotación HTTP Param Le indicamos El Nombre Del parámetro HTTP Param Es una Anotación Creada Por nosotros Una Anotación Que es creada Por nosotros En el fondo Es como Es un Qualifier Si se fijan Es un qualifier Entonces vamos A inyectar Un Elemento Que sea Del tipo HTTP TTP Param Y este se produce También Acá En los recursos Entonces acá Vamos a producir Produces Un Parámetro Un valor Aquí en el fondo Del tipo String Que es Recuperado En el Contexto De Faces Acá estamos Capturando El parámetro Por el nombre El nombre Se lo estamos Asignando En la Anotación Como Valor Acá Y Nos inyecta El valor Que corresponde A este Cualificador Qualifier Bien Bien Entonces ahí Tenemos El ID Y podemos Obtener El detalle Del producto Entonces con el método Find Del EntityManager JPA Indicamos La clase Entity Por la cual vamos A realizar la consulta Y la llave O el ID Y aquí le pasamos El ID Luego tenemos El listado Acá también se produce Con un nombre Entonces se va a llamar Productos Del contexto Del request Y acá generamos Una consulta JPA From Producto Es decir Que nos retorne El listado De todos Los productos Mediante el método CreateQuery Y se le invoca El método Get Result List Es decir La lista De todos Los productos Y acá tenemos La clase Entity Que está mapeada A la tabla Productos Se vejan Acá tenemos La La anotación De JPA Table Y le asignamos El nombre De la tabla Luego tenemos La llave Que se genera Mediante la estrategia Identity Identity Que en el fondo Es una llave Incremental O auto Incremental Y acá tenemos Las Los atributos Que están mapeados A la columna De la tabla Productos Cuando No se especifica El nombre De la columna Por defecto Asume Asume que es el mismo Que el de la tabla Que el del campo Entonces El campo Descripción Se llama igual Tanto Como atributo En la clase Entity Producto Como en la columna De la tabla Y lo mismo Precio y cantidad Mientras que Fecha Registro Se llama Distinto Porque en la clase Se separa con Mayúscula Mayúscula Y came al case Mientras que acá Con guión Bajo Bien Ya Entendiendo Un poco De que se trata Acá tenemos Los métodos Los métodos Produces Con la consulta Este sería Nuestra clase Controladora O action Que interactúa De forma directa Con el Entity Manager Ahora Por supuesto Es mucho mejor Tener una clase Aparte Que se encargue De la consulta Por ejemplo Un DAO Una clase Data Access Object Que es lo que Vamos a ver En los próximos Ejemplos Veamos la vista Acá tenemos La vista Ejemplos Que va A iterar Y mostrar El listado De productos Entonces acá Hacemos referencia A productos Por lo tanto Va a invocar En el contexto Del request El método Anotado Con produces Y con el Nombre Productos Entonces por cada producto Va a iterar Y va a mostrar Sus Atributos El ID Descripción Precio Cantidad Y la fecha Luego tenemos Un link Para ver El detalle En el link Y pasamos El parámetro Con nombre Producto Guión bajo ID Entonces Justamente Es lo que Se está Inyectando Acá arriba El parámetro H El parámetro HTTP Request Con nombre Producto ID Luego tenemos Ver detalle Y acá simplemente Mostramos El detalle Del producto Que se obtiene Por el ID Entonces eso Cuando se invoca El El área De contexto Producto Va a llamar El método Produces Get Producto Ya que El name Por defecto Acá sería El mismo nombre El método Sin incluir El get Si no sería Producto Con minúscula Bien Entonces Lo Lo vamos A ejecutar Pero primero Un maven Install Luego Un Un Actualizar Project Maven Update Project Y finalmente Ya lo podemos Ejecutar En el servidor Ya está Entonces Acá están Los datos De prueba Que se Importan Cuando arranca La aplicación En el archivo Import SQL Y acá Podemos pinchar El detalle Si se fijan Este pasa Como argumento El ID El producto Y un bajo ID Acá Podemos ver El detalle Del producto Bien Veamos Veamos Un proyecto Más Completo El JPA2 Login Ese lo pueden Estudiar Muy similar Al ejemplo Login Del formulario Del módulo De formulario Pero acá Pero acá Realiza La consulta Utilizando El Entity Manager Fijan Entonces acá Va a preguntar Cuando Entonces From Usuario Cuando El Username Y la Password Sean Los que se ingresaron En el formulario Así De sencillo Si es correcto Va a realizar Un login De lo contrario Si falla La consulta Va A Va a Limpiar Las credenciales Y por supuesto Nos vamos A la página De error Y acá En el import Pueden ver Que se agrega Un usuario De ejemplo Admin Y la clave 1234 Que es bastante Es bastante Directo El ejemplo Luego tenemos El Dao Crew Y acá Estamos implementando Les pareció El ejemplo Uno Pero Más completo Porque incluye Un CRUD Para crear Para editar Y eliminar Producto Y además Una clase Para las consultas Para la Para la consulta Todo lo que es Acceso A datos Producto Dao Implementa Implementa la interfaz Producto Dao Que contiene El contrato Que debe tener Cualquier Group Listar Leer Guardar Y eliminar Y el guardar Va a crear Como también A modificar Por ejemplo Acá El Obtener Todo Que es El listar Hace Una consulta Al Entity Producto Y va A recuperar El listado Obtener Por ID Con el Método Find Indicamos El Entity Al cual Vamos A realizar Consulta Y le pasamos El ID Entonces acá Acá va a obtener Un solo producto Por su ID Mientras que acá Un listado De productos Luego tenemos Guardar Y si el ID Es distinto Nulo Y es mayor Que cero Entonces Vamos a actualizar Y eso se hace Con merge Entonces se converge Va a tomar Un producto Que no está Enlazado O Atachado Al contexto De persistencia Y lo que va a hacer Es atacharlo Tomando en cuenta Todos los cambios Que se realizaron En el formulario Luego de forma Implícita Va A realizar El Commit Y al realizar El Commit Va a realizar Un Flush Y el Flush Lo que hace es Lo que hace es Sincronizar El objeto Producto Que está En la sesión De JPA Dentro Del contexto De persistencia Con la base At Entonces Automáticamente Va a generar Una sentencia Update Y acá estamos Trabajando Con Un EJB Staless Sin estado Ya que son Puros métodos Que se están invocando No tenemos Atributos Fuera del Intestive Manager Pero no tiene Un estado Datos Que necesitemos Operar Por ejemplo Un carro De compra Acá son métodos Que realizan Consulta Entonces Estaría bien Que sea Un EJB Sin estado Y tiene que ser EJB Para que maneje Las transacciones El Beijing El commit Y el rollback De forma automática Si se fijan Acá En ninguna parte Se especifica Ni el commit Ni el Beijing Ni nada por el estilo Porque Todo eso lo maneja El EJB De forma Implícita Dentro Del servidor De aplicaciones Entonces Cada vez que se Invoque un método De negocio Del EJB Luego Que se haya invocado Va A generar El commit Por lo tanto Eso implica Un flush Y va Actualizar Y sincronizar Nuestros datos Del objeto Entity Dentro De JPA Con los datos De la tabla En la base De datos Bien Y persist Es para persistir Es decir Para almacenar Un objeto En el contexto De Persistencia JPA Y eso Como es un objeto Nuevo Que se va A Atachar Luego Con el Flush O el commit Y el flush Va a generar El La sentencia Insert En la base Ad Luego Tenemos El Eliminar Que en el fondo Elimina Un objeto Dentro del contexto De persistencia Y por ende También Cuando se sincroniza Con los datos De la tabla Bien Entonces ya Creo que está Más claro El producto Dado Básicamente acá Tenemos el controlador Que es un Un stateful También De contexto Del request Y acá Vamos a inyectar El producto Dado Y simplemente Como está toda la lógica Encapsulada Dentro de los métodos Lo utilizamos Entonces acá Para ver El detalle Para listar Obtener todo Para guardar Entonces acá Evaliamos que el ID Exista Si está todo bien Lo vamos A guardar Luego Damos Un mensaje Al flash De JSF2 Es decir Que nos muestra un mensaje En el navegador Una vez que se haya Se haya Ejecutado El método Guardar Y una vez que haya Hecho un redirect A la página Del listado Y finalmente Tenemos eliminar Entonces acá Se obtiene primero El producto por el ID Entonces Al obtener Un producto por su ID Es un producto Que está Manejado Y está dentro Del contexto De persistencia Es decir Está atachado A JPA Entonces como está Tachado Ya lo podemos Eliminar Entonces Acá se elimina Del contexto De persistencia Por ende También se va a eliminar De la Base de datos Y eso Es bastante Sencillo Las vistas También El formulario Con su validación Etcétera Ejemplo Que va a ser El listado Con sus Links Para editar Cuando editar Nos vamos Al form A crear form Pero pasamos El producto ID El ID El ID del producto Como parámetro Mientras que Cuando es crear También es crear form Pero sin parámetro Entonces a través Del ID Vamos a ver Si es para Editar O para Crear Un nuevo Producto Finalmente El eliminar Entonces acá va A invocar El método Eliminar Entonces catálogo Eliminar Y lo demás También Es similar Nuestra clase Entity Que además contiene Evalidaciones Para el formulario Entonces ahora vamos a Instalar O generar El proyecto Con Maven Vamos a Actualizar Y vamos A Correr El proyecto Ahí está Entonces si quiero editar El 5 Perdón El 6 Cantidad 50 Editar Entonces El producto Ha sido Actualizado 6 Cantidad 50 Y vamos a Crear Un nuevo Producto CPU El precio 3 unidades Y una fecha CPU Intel Intel Y ahí está Entonces Ahí está CPU Intel Y se puede también Eliminar Y la Elimina Bien Como tarea Queda Que estudien Los Demás Ejemplos Por ejemplo Acá tenemos El mismo ejemplo Que vimos recién Pero con categoría De producto Luego tenemos Acá Un carro de compra Dentro Utilizando El contexto De sesión Luego tenemos El mismo ejemplo De carro de compra Pero utilizando Conversación El contexto Conversacional Y con dos formas Forma 1 Y forma 2 Luego tenemos Un proyecto EAR Un Un proyecto Que contiene Módulos O Sub Aplicaciones Un EAR Es un archivo Empresarial Que puede contener Otro proyecto Por ejemplo Un EJB Y un proyecto Web En el fondo Para subdividir Nuestra aplicación En Módulos Incluso Podríamos tener Más de un proyecto EJB O más de un proyecto Web Dentro de un mismo EAR Bien Les habló Andrés Guzmán El profesor Del curso Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Hasta luego Testigo Testigo Gracias.